Listo para sarpadas, cañones, estoy estirando cosas así que se la va a venir perdiendo. No, pero es que el caja en el agua. Aquí estamos preparando las bombas. ¡Epa mi gente! ¿Estás tirando de la agua? ¿Estás apago? Y ahora, cuando le das tres, ¿estás otra vez? ¿Estás tirando de la agua? ¡Ah, ya está! ¿Está tirando de agua? ¿Estás? ¿Estás tirando de agua? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no.